La educación siempre es un tema muy importante y en minería también. Acá hemos explicado un poco que una de las cosas más importantes que tenemos en minería es dar el trabajo a las zonas alrededor de las minas. Y para ello tenemos un problema. Tenemos a la gente alrededor de la mina que quiere trabajar en las minas pero lamentablemente no tienen las competencias adecuadas para llenar los puestos de trabajo. Y al no tenerla no se puede contratar a la gente del entorno y esto genera una frustración de parte de todas las comunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es poderles dar la educación necesaria para que puedan tener las competencias para los cargos. Y en eso es lo que CETEMIN trata de hacer. Darles las competencias al entorno para que puedan cubrir esas puestos de trabajo. CETEMIN ya tiene más de 21 años. Estamos trabajando activamente. Y tenemos un sistema de educación que es único en el país. Logramos la educación técnica en base a internado. De tal manera que podemos lograr técnicos con 11 meses de estudios. A diferencia de otras instituciones que lo hacen en 2 o 3 años. Nosotros logramos esto en CETEMIN gracias a esta inmersión total de los alumnos. Tenemos la suerte de que con el internado también podemos trabajar en las habilidades blandas de las personas. En la capacidad de comunicación. En el trabajo en grupo. En fin, en todas estas habilidades que se logran en base a un trabajo con las personas. Yo creo que tenemos que apostar en todo sentido por la educación. Hemos visto como Marilu Martens nos ha hablado de que la educación primaria es lo más importante. Porque es la base de la educación. La educación secundaria también. Y luego la educación técnica y la educación universitaria. Tenemos que trabajar todos para que en el Perú tengamos educación de calidad. Y tener a todos bien educados. La educación nos abre oportunidades. Lo que nos tengamos en educación no nos los quita nadie. El dinero no nos pueden quitar. Pero lo que hemos aprendido no nos los quita nadie. Apostemos pues por la educación.